¿Qué es la cámara de medio formato? Cuando fui y me dijo que me iba a mandar una cámara de medio formato para que la probara, lo primero que pensé es que, bueno, yo no he trabajado con medio formato, mi trabajo es de calle, mi trabajo es fotografía documental de bodas, es el reportaje, ¿no? Entonces, no sé cómo se iba a adaptar una cámara de medio formato a mi forma de ver la fotografía, pero cuando me llegó la cámara, entendí que iba a ser para mí. Es una cámara muy pequeña, o sea, es increíble que sea de medio formato, tiene todos los diales analógicos, como a mí me gusta. Es como una X Pro 2, pero un poco más grande, ¿no? Y luego, para mí, un valor fundamental es que tenga visor electrónico lateral, ¿no? Me resulta mucho más cómodo porque no se me pega la nariz a la cámara y también me sirve para anticiparme a la acción que va a ocurrir dentro del visor, ¿no? dentro del encuadre. El ojo izquierdo lo tengo liberado, entonces puedo anticiparme por si va a ocurrir algo dentro. FUJI me ha dejado la H1 para grabar esta sesión de fotos y la verdad es que tengo muy buenas sensaciones. Lo que más me ha gustado ha sido el visor electrónico, el poder ver en cualquier situación, con esta claridad, con el nivel de detalle que tiene. Me gusta también mucho de FUJI el detalle de que el diafragma esté en el objetivo porque es muy, muy cómodo. El estabilizador, llevando simplemente la cámara en mano da una sensación de que está flotando, que es perfecto, es una pasada. Yo no salgo de casa sin cámara de fotos. Tengo una bolsa pequeña y mi cámara, ¿no? Entonces, hasta podría llevarme esta cámara y esa me dé formato, ¿no? Entonces, me parece que han acertado de lleno. Una cámara de fotos de formato medio, que para mí, por fin, parece una cámara de fotos, ¿no? Entonces, adaptarme de pasar de mis X Pro 2 a esta, que es prácticamente idéntica, pero un poco más grande, me ha resultado muy natural y muy sencillo. Así que creo que va a ser una compañera perfecta para mi fotografía documental de bodas.